¡Gracias! 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 Así ves, Galleto en el Pombo, bienvenido muchachos aquí. A Rubén Rosso, también primera guitarra. A nuestro amigo Sergio Gigi Rossi, que vieron con un teclado, se colgó la guitarra ahora. El tipo es multifacético, guitarra y órgano también. Y Perrito Primo, la voz del grupo, la primera voz, que por supuesto ya lo conocemos de todas sus cualidades. Después vamos a charlar un poquito, vamos a hacer otro tema, como para que vaya entrando la teleaudiencia con mucha fuerza. Vamos Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un gatito, gatito del festival. Gatito del festival. ¡Bien! ¡Vámonos más! ¡Vamos! 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 ¡Vamonos más! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! No sé, tienen para cantar por lo menos hasta la semana que viene ¿Cómo les va? Mucho gusto, encantado Benito querido, un gusto Rubén, Alcide La verdad es que es un gusto tenerlos acá Después de tantas ideas de venida, contratos, rompimos contratos Lo volvimos a hacer de nuevo Se desvalorizó el dólar Nos querían cobrar 7 mangos el dólar Después arreglamos a 5.50 Bueno, toda una movida, pero es un gusto tenerlos aquí con nosotros Después terminamos pagando Bueno, no lo digas eso No lo digas que era mal Si Mateo cobra para ir al canal Bueno, Pedro, antes que nada Un lindo grupo Un hombre que ya te conocemos en el escenario Pero acompañado por gente Bueno, por ejemplo, en el caso de Alcide Que lo conozco del coro A Rubén Que también para nosotros es todo Digamos, bastante nuevo Este chico que yo lo tenía como pianista De pronto agarró una guitarra El ingeniero del grupo El ingeniero del grupo Bueno, qué lindo que debe ser todo esto, ¿no? Es lindo, la música es así, ¿no? Sí, sí, la verdad que Aparte de ser algo lindo Es un buen cable de tierra Bueno, nos deschufamos de todo Cuando hacemos esto Y bueno, nos llevamos bien Que es lo importante Eso es lo importante Yo no soy un gran entrativo de la música Pero me parece que a ustedes van mucho para el folclore tradicional, ¿no? Me parece que un poco es ligación Un poco es ligación ¿No es cierto? El folclore tradicional Sí, sí, sí El bien, bien folclore No voy a decir un estilo fronterizo Pero, pero Más modernito Un poquito más modernito Pero lo veo con esa onda ¿Qué gusta? ¿Gusta mucho? Sí, sí, sí ¿Gusta mucho? ¿Han estado actuando hace poco en Pardice? Sí, fuimos en Pardice ¿Cuándo fuimos? Era un mes y medio Un mes y medio Y ahí me comentaba La gente de Pardice en la radio Mandaba mensajitos Y bueno, digo ¿Cómo puede ser que nosotros no lo pudimos tener? ¿Es imposible esto? Bueno, vamos a hacer un temita más Después hacemos la tanda La marca Hacemos uno más Así los chicos después Se hacen un renal Tengo que hacer un par de notas en vivo Y después rematamos la segunda parte del programa ¿Puede ser? Dale Bueno, ¿qué hacemos ahora? Para cerrar esta primera presentación ¿Hay algún teléfono para contrataciones? Sí, ¿no? Por supuesto Sí, sí Antes lo vamos a dar Bueno, bueno Después en el próximo bloque Así lo ponemos en la pantalla Porque El número te vamos a dar El maxi siempre me agarra con esta joda Siempre me agarra el maxi con esta joda Bueno ¿Vamos? ¿Con qué? Bueno, vamos a hacer un otro baño De este naval Con otro navalito Y vamos a cuidar No, se dejaré metido ¿Querés que ande con nosotros? No No, 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 serio No, no los quiero arruinar No los quiero arruinar Adelante, chico Vamos Bueno, ven Vamos 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 Bajando voy Bajando voy Bajando Bajando voy con la quebrada Enharinado y con albahaca Bajando con el viento No te vayas carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No te vas a abandonar En mi cara por bailar Y una flor de maimara Me dará su amor Soy carnaval 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 Yo sé bien que volverás Mas quisiera despertar Encontrarte aquí Por un día más Encarra Por una marca en soledad Y en el cerro sin demás Faltará un color Se despintará Bajando voy por la quebrada Enharinado y con albahaca Enharinado y con albahaca Cantando con el viento De un mahuaca No te vayas carnaval Quédate otro día más Quédate otro día más No te apures por sacar De mi corazón La felicidad La felicidad No me vas a abandonar En mi cara por bailar Y una flor de maimara Me darás amor Sobre un carnaval Kali Que pienso Y una flor de maimara No me vas a abandonar Y una flor de maimara 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 Andando hoy por la quebrada, de harinado y con albahaca, andando con el viento de un mahuacán. No te vayas carnaval, quédate otro día más, no te apures por sacar de mi corazón la felicidad. No me vas a abandonar en mi cara por bailar, que una flor de maimara me dará su amor sobre un carnaval. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!